Hola amigos, como están? Espero que se encuentren bien, donde quiera que estén y donde quiera que nos vayan a ver nuestros videos Así es mis amigos y muy buenas a todos y bienvenidos ya en otra vez a este video más de su canal, verdad? Pues esta vez pues les tenemos pues una sorpresa mis queridos amigos, pues hemos ido a visitar, verdad? A unas personas muy conocidas por ustedes, pues ahorita pues se los voy a enfocar, aquí los tenemos a un lado Permítanme que el reflejo del sol pues, trabajaba por el reflejo del sol pero ahí, no ahí también ya, ahí está La verdad que como el sol vaya para acá, como que arruina los azules dijo, así es mis amigos pues aquí nos encontramos En la casa de Noé, del canal pues de mi bella Guatemala y pues ahí está sus integrantes Hola, hola, que tal? Como están? Para todos Pues para nosotros es un gusto pues estar acá visitándolos y pues gracias pues a Noé por recibirnos de buena manera La verdad estoy muy sorprendido que como siempre lo he dicho, verdad? Pues él es una persona muy humilde, muy tranquila Y toda como uno lo ve detrás de cámaras, así es enfrente, verdad? No cambia en su totalidad, no cambia para nada Y pues perdón ahí pero la verdad no me sé el nombre de tus integrantes Ajá, ok Ajá Te presento, primero vamos a empezar con Dayana Ajá Y pues le presento a Elena Ajá Y a Pañita, que es mi esposa Así es, amigos, salud Y yo pues nos vemos Ahí está, pues muchos gustos pues ahí a vos y a tu grupo en general, verdad? Pues es por estar aquí, mucho gusto porque primera vez que hablamos así Así dijo persona, ajá, cierto? Primera vez que venimos a visitar Ya le ponaste a la última Sí, como he dicho, yo de que pues ya alguien quiere venir a visitar, pues aquí estoy Vamos echándole la mano siempre a todos, va uno lo que quiera y pues llegar a los mil Y pues para seguir avanzando, va? Porque esto no solo es llegar a los mil y ahí queda uno Ajá Y ahí queda uno para seguir avanzando Sí Ajá Hay que subir contenidos también Sí, es cierto, hay que subir contenido y pues todo es paso a paso, la verdad Todo cuesta en esta vida, hay que ir lentos pero seguro Como decimos nosotros Y pues nuevamente pues te lo agradezco ahí pues Como decíamos en unos videos, verdad? Pues para nosotros pues es un gusto estar visitando pues a cualquier canal que ya sea reconocido Pues en este caso pues sos el primero, la verdad sos el primer canal, el grupo que nos recibe Y que yo estoy grabando, verdad? Sos el primero de acá y pues esperemos que esta no sea la primera ni la última vez, verdad? Que yo te venga a visitar, verdad? O estemos en comunicación por ahí Sí, es cierto, aquí estamos, donde ustedes quieran venir pues solo nos avisan y estamos acá, va? Porque a veces no nos mantienen acá como hay que ir a grabar también Y uno no se mantiene mucho en la casa Y hay que salir a grabar En cambio uno ya dice, mira quiero llegar a apartar el día Uno ya aparta el tiempo, va? Sí Y uno ya viene, va a apartar el día, va a... Tenemos visitas Sí, eso sí Y ya aparta uno el tiempo Ya como que aparta la agenda, dijo, ya está ahí Ahí reservado, dijo, sí mis amigos Y pues ahí créanme que la verdad estoy un poco nervioso Aunque no me lo crean detrás de cámara Sí, en serio ¿Estás tan nervioso? Yo no estoy nervioso No sé Y yo voy a temblar aquí así con el... No? Créanme, amor, cómo te sentís al estar aquí con... Pues la verdad yo me siento contenta, me siento feliz, verdad? Porque como decís, soy ningún... Así que tuviera canal grande, hemos ido a visitar Y es primera vez que visitamos a este grupo, va y... Y es el primero, así que sí en donde afortunamos Sí, la verdad que son... Son el primero y... Son el primero que visitamos, o sea... Que no hemos visitado a ningún otro más Sí... Sí... Nos sentimos bien contentos porque si nos han... Nos han atendido bien más, nos han... Pasado adelante, no nos dijeron... No, no nos dijeron, no, pues ahorita no tenemos tiempo... No, no tenemos tiempo, tenemos que salir, tenemos que hacer eso... Desde que llegamos ahí, pasa adelante y... Sí... Sí, la verdad pues los han... Nos han recibido con una gran amabilidad y pues eso se... Se los agradecemos mucho, verdad? Es bien, como decías, sabás de que cada persona de ese mundo tiene otro pensamiento, digamos así De que hay personas que no lo aceptan a uno, a otros sí, así va, no todos somos iguales Ajá, sí... Pero saber por qué hay algunas personas que... Voy a hablar así directamente, espero que los que me van a ver no me lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Hay unos de acá del jabalí que tiene en su canal y pues... Es como que se los... Se les suben los humos, perdón, y pues ya... Como que se olvida de dónde han venido Y pues ya, con eso... Se olvida cómo empezaron Sí... Pero como he dicho yo, que todos somos iguales, ¿verdad? Es que todos somos iguales y... No hay que... ¿por qué amastecerse, no hay? Sí, eso sí es muy... Todos somos hechos por el mismo Dios Ajá, eso es central Es mejor de ser uno mismo que aparentar a otras personas Sí, la verdad que sí, muy cierto Pero bueno, ahí sí criterio de cada quien, como decís... La comunidad vale por todo, es lo que digo yo Ah, que cada uno no tiene que cambiar Si, eso sí es muy cierto Pero bueno, no todos pensamos de la misma manera, como dice Noé aquí Pero ahí sí, al criterio de cada quien, la verdad Ah, bueno, de repente algún día de estos... De niñas y nos avistas, pues ya... Nos coordinamos bien, ¿verdad? Sí, ajá De repente nos echamos un almuerzo, ¿verdad? Todo cabe en lo posible, no hay que descartar posibilidades Siempre lo he dicho Y de repente vamos a apartar la agenda, como decís Pero de repente hacemos una actuación que yo estoy... Sí, también Ella es buena actuando Ella es buena actuando Porque ella le quiere dar ya En las actuaciones se quiere desquitar No, esto es mi oportunidad Se le va la mano y dice esto Pero póngame solo leña suerte No, pues ella sí es muy buena Para la actuación ¿Actúa bien? Ajá, ella sí actúa bien Se tiran unos dramas enormes Se tiran unos dramas enormes Le digo Sí Es que hay mujeres también que se chivean en las actuaciones A veces uno lo está diciendo A veces como que le da risa Eso es lógico A veces uno no se controla Y a veces se ríe uno cuando está en miedo Una plena grabación, ajá Yo soy una Es una Cuando yo la estoy grabando ya Cuando yo la estoy grabando ya Cuando yo la empiezo a reír Yo le puedo cortar Sí, la había empezado a grabar ya Y volver a repetir otra vez Cuando vos haces tus videos de actuaciones No subís los bloopers Los... Por ejemplo, cuando les decís que hagan algo Y a plena grabación Se empiezan a reír a como es ella No, no lo sube Ajá A veces lo hacemos A veces Sí, a veces estaría bien Verdad Para que la gente se diera cuenta Que todo el trabajo que conlleva hacer Ese video de actuación Ajá Es que eso de actuación es nada fácil Es mejor es que no actuar Cada video es normal Solo uno pone 10 minutos Y empieza a grabar Y terminó Cambia la actuación Hay que pensar Hay que actuar bien Sí Y si no lo hace bien Volver a hacerlo Y la editada del video También lleva su tiempo Todo cuesta Hacemos de tristeza Si no así de enojado Si no así de risa Así vamos Hay cambios de humores Ahí Pero lo bueno Que a las mujeres No les cuesta Los cambios de humores Ahí Es normal Como que se actuaran normal Ahí Sí, ya no pues Así es mis amigos Pues es un gusto Pues estar acá nuevamente Con ustedes Y pues Solo quería pues mostrarles Pues un pequeño video De como pues estoy compartiendo Acá con el grupo de Noé Pues gracias a todos Por ver el video Hasta el final Y pues Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós